Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, primer domingo de cuaresma, el Evangelio nos presenta a Jesús tentado en el desierto. El texto dice, en el desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. También nosotros en cuaresma estamos invitados a entrar en el desierto, o sea, en el silencio, en el mundo interior, a la escucha del corazón, en contacto con la verdad. En el desierto, añade el Evangelio de Ol, Cristo vivía entre las fieras y los ángeles los servían. Fieras y ángeles eran su compañía. Pero en un cierto, en un sentido simbólico, son también nuestra compañía. Cuando entramos en el desierto interior, de hecho, podemos encontrarnos con fieras y ángeles. Vestia selvática, ¿en qué senso? En la vida espiritual podemos pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón, tratando de poseerlo. Nos cautivan, parecen seductores, pero si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Podemos dar nombres a estas fieras del alma. Los diversos vicios, el ansia de riqueza, que aprisionan el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y a la soledad. Y aún la codicia de la fama que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y protagonismo. Es interesante no olvidar estas cosas que encontramos adentro. Codicia, vanidad y soledad son como bestias selváticas y como tales hay que domarlas y combatirlas. De lo contrario, devorarán nuestra libertad. Y la cuaresma nos ayuda a entrar en el desierto interior para corregir estas cosas. Y luego los ángeles, que son los mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen el bien. De hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio. Exactamente lo contrario de la posesión, típica de las pasiones. Servicio contra posesión. Los espíritus angélicos, en cambio, recuerdan los buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo, Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican en armonía. Y nos hacen entrar en la armonía. Apagan el corazón, infunden el sabor de Cristo, el sabor del cielo. Pero también aquí, para captar los pensamientos y los sentimientos inspirados por Dios, hay que hacer silencio y entrar en oración. Y la cuaresma es el tiempo para hacer silencio. Mientras movemos los primeros pasos en el camino cuaresmal, planteémonos dos preguntas. Primera, ¿cuáles son las pasiones desordenadas? Las fieras que se agitan en mi corazón. Es bueno reconocerlas, nombrarlas, comprender sus tácticas y un segundo interrogante para dejar que la voz de Dios hable a mi corazón y lo custodie en el bien. Pienso retirarme un poco en el desierto, es decir, dedicar un espacio al silencio, a la oración, a la adoración, a la escucha de la palabra de Dios. Que la Virgen Santa, que custodió la palabra y no se dejó tocar por las tentaciones del maligno, nos ayude en nuestro camino. Que la Virgen Santa, que custodió la palabra y no se dejó tocar por las tentaciones del maligno, nos ayude en nuestro camino. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iestus. Santa María, Madre de Él, ora pro nobis peccatoribus, nuncetina mortis nostre, amén. Ora pro nobis, Santa Dei Génitris. Udini e fichamos promissioni vos Christi. In gracia en Tua, en ques somos Domine, mentibus nosis infunde. Que Angelo non siante, Christi, Filii Tu, incarnazione coniovium, per pasione meios ad crucem, a resurrección y gloria perducamos. Per Cristo un Domino un Nostrum. Amén. Gloria a Patria, et Filho et Espíritu y Santo. Sicutera in principio, et nuncet sempre, et in sécula séculorum, amén. Profidebus defuntis, Rechime etterna donais Domine. Et lux perpetua, luce a Teis. Rechiechant in pace. Amén. Sit nomen Domini benedictum. Et sox nuncetus coi in séculum. Aiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui fedeci, et Cernum et Terra. Benedicat vos, Omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, han pasado ya 10 meses del nacimiento del conflicto armado en Sudán que ha creado una grave situación humanitaria. Pido a las partes beligerantes que paren esta guerra que hace tanto mal a la gente. Rechemos para que se encuentren prestos caminos de paz. La violencia contra poblaciones inermes y la destrucción de estructuras en la provincia de Cabo Delgado, donde los días pasados... Rechemos para que la paz vuelva a esta tierra martirizada. No olvidemos tantos otros conflictos en el continente africano y en muchas partes del mundo, en Europa, en Palestina, en Ucrania. No olvidemos, la guerra es siempre una derrota, siempre. Donde quiera que se combata, las poblaciones están exhaustas, cansadas de la guerra, que siempre es inútil e inconcludente y lleva solo muerte y destrucción y no traerá nunca la solución del problema. Recemos en cambio, sin cansarnos, porque la oración es eficaz y pidamos al Señor el don de mente y de corazón que se dediquen concretamente a la paz. Sadulo a los fieles de Goma y de distintas partes del mundo, en especial a los peregrinos de los Estados Unidos de América, a las comunidades neocatecumenales de varias parroquias de la República Checa, de la Eslovaquia y de la España. Los alumnos del Instituto Carolina Coronado de Amenadejo y la Asociación de Voluntarios que sigue las huellas de siervos hacia el mundo. Saludo a los cultivadores y a los agricultores y ganaderos presentes en la plaza. Esta tarde, junto con los colaboradores de la curia, iniciaremos los ejercicios espirituales. Invito a la comunidad y a los fieles a dedicar en este tiempo de cuaresma, en preparación al jubileo y año de la oración, a dedicar momentos específicos para recogerse ante la presencia del Señor. Y a todos ustedes, les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.